¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles, de la semana del día lunes 10 de febrero al domingo 16 de febrero del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues yo la verdad me encuentro de maravilla. No sé si notaste en el video pasado y la semana pasada, por lo menos conmigo se hizo muy notorio, esa energía negativa, esa sensación de impotencia ante una situación que no puedes cambiar, conmigo cambió. Como había dicho, pues se aconsejaba soltar esa energía y lo cual hice, y en ese caso pues se disolvió esa situación con esa autoridad, en mi caso, y se resolvió realmente fabulosamente bien. Entonces, bueno, uno va creciendo y aprendiendo. Y, bueno, voy a empezar a poner las cartas. Como sabes, empiezo con las de Doreen Virtue, de la Virgen María. Me sigo con mis cartas, que son estas de acá, y termino con también las cartas de Doreen Virtue de los unicornios mágicos. Y mientras estoy haciendo esto, lo hago a través de mi intuición, ya armonicé antes las cartas, les platico un poquito acerca de mi personal y profesional. Estoy muy contento porque me invitaron a participar en un festival de arte que se llama Festival Internacional Da Vinci 2020. Y, pues, ayer en la Ciudad de México me hicieron una entrevista, la cual estuvo muy padre. También la voy a subir al canal de YouTube, porque, pues, es la manera en la que la puedo editar y distribuir. Aunque hablo también ahí acerca de Los Ángeles, hablo más acerca del arte y de la pintura. Entonces, bueno, si te interesa, pues, te invito a que lo escuches. Igual a que me sigas en redes sociales. Te invito también a que compartas estos videos acerca de Los Ángeles. Los hago con mucho amor. Y, pues, para que vaya creciendo esta familia holística, nos vayamos uniendo cada vez más en amor de todos los seres humanos. Entonces, bueno, es lo que quería compartir, de que está fluyendo también esa parte de mi vida muy bien y de una manera muy bonita. Estoy conociendo a gente extraordinaria. Y esta semana, aquí en México, la que está pasando ahorita, va a quedar concluida el domingo 9. Tenemos la Semana del Arte. Hay varios lugares a los que puedes ir para, pues, ver estas exhibiciones de arte. Y ayer me fui a la Ciudad de México y visité dos de estos lugares. Uno se llama Bada y el otro se llama Maco. Y hay otras más todavía. Hay como cuatro adicionales que ya no pude lograr ver. Entonces, bueno, me encantó compartir un poquito con colegas y artistas. Y, pues, me retroalimenta muchísimo esto. Una de las cosas de las que hablé en la entrevista y, bueno, los digo también en estos videos, haz lo que te apasiona en la vida. Si realmente estás haciendo lo que te apasiona, el universo en automático siempre te va a apoyar. Esa es un poquito como que la clave cuando sientes que las cosas están estancadas o no están fluyendo. Y si ya son muchos años donde estás batallando, entonces no es el sendero, no es el camino que está pensado para ti. Debe de haber otra cosa que tal vez sea similar y también te apasione. Pero cuando las cosas no fluyen, tienen una razón de ser. Obviamente también es cuestión de tener algo de paciencia. Pues, así, a años. Si de entrada, no sé, a los tres meses o al año todavía no está fluyendo como tú deseas o a la velocidad que tú deseas, bueno, pues muchas veces es normal también. ¿No? Muy bien. Como oirás, mis canarios también están sumamente contentos. Espero que puedas escuchar el video. Vamos a ver cuáles son los mensajes para esta semana, del día 10 al 16 de febrero. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. ser fuerte. Be strong. Sé fuerte. Así se ve la carta. Y dice, Yo me levanto y hago lo que es necesario hacer. Entonces, yo quiero hacer lo mismo y decirte, sí, sí puedes, tú eres capaz de lograr tus metas, tú eres capaz de hacer esa entrevista de trabajo o lo que fuera. Y si te lo propones y lo haces con amor y lo haces con pasión, todo va a estar bien. Le corte celestial, te apoya y tú puedes. ¿No? Entonces, vélo de una manera positiva. Porque muchas veces cuando sale esta carta de que sé fuerte es de, Ay Dios, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Por qué tengo que ser fuerte? ¿No? ¿Qué tragedia va a llegar a mí? Si no, muy al contrario. Nos están recordando que tú tienes todas las capacidades y una de ellas es la fortaleza de hacer las cosas. Y como lo dice al pie de la carta, es momento de levantarse y tomar acción. ¿No? Muchas veces la gente se queda pasmada y espera que las cosas lleguen a ella. Y el universo no funciona así. El universo, en el momento que tú tomas acción, responde el universo. Pero el universo no responde por el deseo mismo nada más. Hay que tomar acción. Hay que hacer cosas. ¿No? Hay que interactuar. Hay que hacer. ¿Ok? Muy bien. Pero el día lunes y martes la carta dice dinero. Ahorita muchos están aplaudiendo y están muy felices. Y es el arcángel Ariel. Y dice, El bien económico no está peleado con el crecimiento espiritual. Al contrario, es una manifestación del mismo. Gracias por los tesoros. Si recuerdas la semana anterior, terminó en abundancia. Entonces, esta misma abundancia se va a manifestar y también de una manera económica. ¿Ok? Para el día miércoles y jueves la carta dice Relaciones. Es el arcángel Raguel, el arcángel de la amistad. Y dice, Arcángel Raguel, ayúdame que se cumpla el plan divino y mis relaciones sean justas, armónicas, valiosas, motivantes de acuerdo al orden divino. Amén. Y esto, bueno, pues, el ser humano es un ser social y, pues, nos toca estar conviviendo y compartiendo con el resto de los seres humanos. La gente que se aísla mucho, pues, es mucho más difícil su vida, ¿no? Porque uno necesitamos del otro de alguna o de otra manera. Entonces, bueno, también, tal vez notarás que a través de tu crecimiento espiritual ciertas personas con las que convivías, pues, ya no lo haces, ya no te late, ya no te gusta, ya no te sientes cómoda o cómodo. Y esto va cambiando. Y es tan sabia la corte celestial que dentro de nuestro proceso de vida y de crecimiento nos van trayendo a la gente adecuada de acuerdo a la frecuencia energética con la que estamos vibrando y con lo que estamos experimentando en la vida. Entonces, es importante también ser selectivo y decir, ok, ¿a quién le voy a brindar mi energía? ¿no? ¿A quién le voy a brindar mi tiempo? ¿A quién le voy a brindar mi cariño, mi atención? y también en qué calidad y en qué cantidad lo voy a hacer? ¿y con quién no? Y no de una manera negativa, sino simplemente porque sabes que, pues, es una energía que, pues, va a quedar vacía, no va a haber un recipiente que reciba esa energía. y por eso igual lo que mencionaba de la semana pasada de soltar esa energía es el astre el perdonar el soltar para que llegue lo nuevo, ¿no? y estas relaciones humanas son importantes yo lo estoy viendo a través de esta convocatoria de arte aparte de la belleza de tener el convivio con tantos artistas emergentes y consagrados y el festival mismo es muy importante este pues conectarte también con qué sé yo la prensa con los medios de difusión para, pues, dar a conocer tu obra para dar a conocer el mismo festival y gozar ese proceso, ¿no? no pasa nada este muy al contrario si confías en la corte celestial todo está bien y todo fluye a tu favor eso es para que pues se pueda difundir lo que quien eres y lo que estás haciendo ahorita estoy dando en mi caso personal el ejemplo pero pues pasa en todos los sentidos ¿no? qué sé yo si vas de compras pues te tiene que atender alguien la marchanta o si estás en un súper pues alguien la cajera no te va a cobrar alguien que te ayude tal vez a cargar las cosas alguien que te este ayude tal vez a cocinar alguien que consuma la comida que estás haciendo pero interactuamos constantemente entonces es muy importante tratar de tener estas relaciones en armonía y como sabes desde hace más de un año la corte celestial nos está pidiendo también unirnos unirnos en amor unirnos como humanidad ¿no? una conciencia colectiva entonces bueno es a través de estos lazos energéticos y de amor y de comunicación como interactuamos con estos seres y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta y somos maestros y brillamos y iluminamos el camino para otros ¿no? como a mí por ejemplo y este me puede apasionar conocer a un pintor que admiro como otra persona tal vez le encantaría conocer a Lady Gaga este pues son 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 líderes ¿no? que nos encantan por algo o sea que admiramos por algo y conocerles en persona o poder interactuar con ellos pues es maravilloso pero igual en mi caso pues también estoy siendo una guía ¿no? a través de estos videos tal vez soy una guía también como artista emergente de otros que pues les gusta la pintura o el dibujo pero pues no se atreven entonces bueno viendo así como que ah mira pues este cuate no lleva haciéndolo tanto tiempo pero si pudo entonces yo también puedo y puedo ser una inspiración para esa persona ¿no? para crear tal vez no tenga que ser la pintura para crear algo propio ¿no? entonces bueno es importante el relacionarnos y tener estas relaciones bellas y como decía la corte celestial selecciona para nosotros la gente adecuada y a la vez nosotros tenemos que volver a decir ok si esta persona si pero hasta acá y esta pues entra un poquito más a la esfera íntima tal vez o particular el saber distinguir como voy a distribuir mi energía con estas personas ¿ok? muy bien para el viernes sábado y domingo la carta dice gracia divina entonces bueno antes de que lea la carta lo primero que me llega es que si hacemos todo esto vamos a brillar dentro perdón dentro de nuestra propia gracia divina y es el arcángel Chamuel el arcángel del amor incondicional y dice tu plegaria es escuchada esta situación por la gracia divina es favorable para todos los involucrados aunque no lo parezca amén entonces bueno en el transcurso de esta semana si lo que decía al principio del video las cosas no fluyen luego luego como tú quisieras con esa velocidad nos están reiterando todo va a estar bien todo fluye dentro de la gracia divina lo estás haciendo bien ¿no? tú puedes ¿ok? entonces te brilla confía confía ten fe en la corte celestial de que todo está bien hoy en día en este mundo tan globalizado y donde hay tanta información que nos están bombardeando ahorita con lo del coronavirus al fin y al fin y al cabo nosotros decidimos ¿no? decidimos bueno quiero escuchar lo negativo quiero escuchar lo positivo ¿no? ¿qué quiero hacer? entonces bueno si tú estás haciendo las cosas bien de manera indicada este con amor con pasión no tiene por qué no funcionar muy al contrario o sea tanto en mi experiencia como en lo que nos está diciendo la corte celestial funciona entonces tú mantente firme tú puedes ¿no? sé constante este devoto a lo que estás haciendo ¿ok? muy bien como mensaje adicional muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo cumplen años la carta dice lo siguiente es para todos nosotros y dice listen to your true feelings escucha a tus verdaderas emociones y sentimientos el unicornio representa el empoderamiento mismo ¿no? entonces bueno la carta dice don't let others talk you into doing something that you know is wrong no permitas que otros te convenzan en hacer algo que tú sabes que está mal ¿ok? entonces bueno este esto pues lo sabemos ¿no? este aquí en México que se está tratando de combatir a la corrupción y bueno parece que es un mal que persiste mucho tiempo este pues nosotros sabemos que es lo que está bien y que es lo que está mal ¿no? hay veces que la gente justamente por la impaciencia pues quiere brincarse trámites o quieren no pasar por ciertas situaciones y corrompe a qué sé yo a un juez o a una persona que trabaja de manera administrativa o pública para evitarse una multa o evitarse una situación pero tú sabes por dentro que eso está mal ¿no? te educaron de tal manera que sabes que eso no está bien entonces justamente es lo que nos está diciendo la corte celestial no permitas que otros te convenzan ¿no? de pues hazlo de esta manera hombre es más rápido y yo tengo este conecte ¿no? o esta relación sino haz las cosas de manera honesta hazlas bien y todo va a fluir bien y escucha a lo que quiere tu corazón es lo que decía desde un principio busca lo que te apasiona ¿no? lo que te encanta hacer y hazlo y al fin y al cabo eso es muy probablemente la manera en que vayas a obtener tu sustento te garantizo que la corte celestial el universo nos apoya de esa manera y funciona de esa manera si hablas con cualquier tipo de líder sea desde un artista este un cantante o sea un empresario o sea un político todo el mundo te dice esto yo estoy dentro de esto porque me apasiona lo que estoy haciendo y el universo en automático te va a apoyar ¿ok? este en conclusión todavía quiero añadir dentro de esta exhibición que fui a ver una de ellas me conmovió muchísimo ver a unos artistas plásticos que tienen unas discapacidades físicas uno estaba manco y pintaba con la boca este otros tenían impedimentos visuales etc y aún así estaban pintando y yo admiro a estos artistas y a estas almas que a pesar de todas esas dificultades tienen esa pasión por lo que están haciendo y es donde me recuerda el universo que cuán bendito soy de que pues yo no tengo una discapacidad en ese sentido de que tengo pues donde comer donde vivir donde hacer mis trabajos etc convivir con la gente con la que quiero convivir que vivo en un país donde pues sí hay mucha violencia pero al fin y a cabo no está en guerra no tengo que ver cómo tengo que subsistir no soy una persona un migrante que hay ahora creo que son ya más de 7 millones de migrantes en todo el mundo entonces eso me recuerda muchas veces el ser agradecido el agradecer el dar gracias ¿no? entonces bueno cuando a veces nos llega a ganar el ego y hacemos un como un berrinche de oh es que nada está fluyendo como yo quiero y no me están yendo bien las cosas y no empezamos un poquito a compadecernos de nosotros justamente este ejemplo de vida de estas personas en este caso es lo que a mí por una parte me hace agradecer por otra parte me hace admirar a estas almas y que son un ejemplo de vida para mí entonces yo creo que bueno como consejo si te sientes que pues no está todo como tú quisieras siempre hay alguien que está peor que tú siempre hay alguien que está sufriendo más que tú siempre hay alguien que está más desesperado que tú y yo me lo tomo como ejemplo de que podría estar todavía peor la situación y agradezco lo que tengo y en ese momento yo creo que es cuando también sueltas esa negatividad y entonces empiezan a florecer y a fluir las cosas este te recuerdo nuevamente la carta de la Virgen María sé fuerte tú puedes tú tienes todas las capacidades para hacer lo que tú quieras de tu vida recuerda tú eres el director el guionista el protagonista y hasta cierto grado hasta el testigo el público de tu propia vida entonces hazla como tú quieres tú puedes atrévete todo va a salir bien ¿no? bueno te agradezco de corazón que hayas escuchado también que compartas estos videos como sabes los hago con mucho amor y nos vemos la próxima ocasión Namaste ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!